Hola, nuevamente estamos en la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy nos vamos a ocupar de los problemas dermatológicos prevalentes en atención primaria de la salud. Para ello hemos invitado a la doctora Daniela Fidalgo. La doctora Fidalgo es profesora asistente de la Cátedra de Clínica Dermatológica del Hospital Nacional de Clínica y es codirectora de la carrera de especialización y es especialista en dermatología. Adelante. Bueno, buenos días. Yo traje un grupo de patologías dermatológicas que se pueden presentar en la consulta del médico clínico o de cualquier médico no especialista en dermatología que se puede presentar a confusión en algunos casos con patologías frecuentes y a veces confundir patologías frecuentes con algo más complicado. He agrupado según la frecuencia de aparición por áreas para hacerlo más claro. Vamos a empezar con las lesiones que pueden afectar pliegues. Los pliegues pueden ser pliegue axilar, pliegue inguinal, pliegue submamario, el cuello y una de las patologías más frecuentes que tenemos son los eczemas. Los eczemas irritativos, sobre todo en zonas axilares, por el uso de desodorantes o en zona de cuello por el uso de billutería o algunas las etiquetas de las prendas que a veces pueden producir lesiones en la piel que se van a manifestar clínicamente con prurito. Entonces el paciente tiene prurito, se rasca, vamos a ver al rascado, puede haber lesiones erosionadas por el rascado pero hay que observar bien la lesión y vamos a ver que estas lesiones son placas eritematosas que pueden contener pequeñas escamas y un aspecto húmedo ya que la lesión elemental de estos eczemas son pequeñas vesículas, cavidades de contenido líquido que no las vemos porque con el rascado se rompen y dan un aspecto de lesión húmeda pero el síntoma principal es el prurito. También en la zona de los pliegues podemos tener infecciones bacterianas como el eritrasma que también es una lesión eritematosa, eritematopardusca, asintomática, no hay prurito, no hay escamas pero a simple vista se puede confundir. También tenemos las tiñas, las tiñas corporis que se caracterizan por placas en el inicio eritematosas, eritematoparduscas que hacia la periferia, hacia el límite externo de la lesión presentan una lesión sobre elevada, un borde que a veces presenta descamación y muy pruriginosas. Después podemos tener también lesiones pustulosas, lesiones eritematosas sobre, perdón, placas eritematosas sobre las cuales van a aparecer pequeñas pústulas que si nosotros vemos pústulas pensamos siempre en foliculitis que es una patología frecuente pero en zona de pliegues tenemos que pensar también en otro tipo de patologías como la psoriasis que son pústulas estériles. Después hay otra serie de patologías que son más dermatológicas. Pero permítame una preguntita, todas estas lesiones están digamos representadas por el prurito. Por el prurito. Los gastroenterólogos y los hepatólogos asistimos a las colestasis anictéricas que cursan con prurito. El criterio con el que se enseña es el prurito de las colestasis precede a las lesiones. O sea, la gente tiene prurito sin lesiones en la piel. Las lesiones son secundarias al rastado. Ese concepto es válido para diferenciar de que en las enfermedades dermatológicas la lesión precede al prurito o el prurito puede empezar sin lesiones. El prurito puede empezar sin lesiones o puede preceder a la lesión. Depende de la patología. En algunos casos, como si fuera una tiña, córporis, aparece la lesión y aparece el prurito. Si tenemos un eczema, aparece la lesión. Ante el sudor aparece el prurito. O sea, las lesiones a veces, eso también varía. Las enfermedades sistémicas que tienen manifestación en la piel ocurren normalmente, como usted dice. Entonces, el prurito precede a la manifestación cutánea. Pero en las lesiones dermatológicas, el prurito es posterior a la lesión. O sea, que el concepto con el cual se está enseñando es correcto. Correcto. Digamos, cuando el prurito precede a la lesión, uno debe diferenciarlo de cuando el prurito coexiste o... Acompaña a una lesión de piel. Acompaña o sigue a la lesión. También hay que tener en cuenta la distribución del prurito. Muchas veces, cuando es una lesión de piel, el prurito está localizado en la lesión. Cuando es sistémico, va a ser generalizado. Gracias, doctora. Después tenemos otras patologías. El líqueno hipertrófico, que es muy dermatológico. Pero son lesiones que pican mucho prurito intenso. Intenso, intenso, que cuando uno ve las imágenes, ve el paciente que concurre a la lesión, ve una lesión erosionada por el rascado, liquenificada, crónica. Entonces, eso hace que por ahí confundamos también con otras patologías. Pénfigo familiar benigno. Es una foto que pongo porque es una patología familiar, generalmente congénita, pero que afecta pliegues y tiene prurito y mal olor. Entonces, muchas veces es confundida con otras patologías de origen infeccioso. O sea que como en toda la medicina, la anamnesis, digamos, epidemiológica y familiar es muy importante. Porque algunas de estas lesiones, como usted lo ha manifestado, cursan en la familia. En la familia. El interrogatorio y el examen físico son sumamente importantes. Sobre todo, a nivel dermatológico, podemos hacer diagnósticos o inclinarnos hipótesis diagnósticas si sabemos interrogar al paciente sin perder tiempo. ¿Qué datos, doctora, familiares, uno le tendría que recomendar a los colegas que no se olviden de preguntar nunca respecto de las patologías dermatológicas? Sí, hay patologías dermatológicas que a veces el paciente los presenta por primera vez, como por ejemplo los eczemas atópicos en el adulto joven. Y uno asocia el eczema atópico siempre con el niño. Entonces, es preguntar si ese paciente que presenta esta patología inusual en el adulto joven, si en las familias hay antecedentes de asma, de rinitis alérgica, de conjuntivitis alérgica. Entonces, siempre, o en el caso del pénfigo, si alguien en la familia lo tiene, si lo tienen, qué familiares lo tienen. Lo importante de todas estas lesiones de piel, que de la otra que no me quiero olvidar es la acantosis nigricans, que es una patología muy frecuente, que por ahí el paciente que acompaña las metabolopatías, sobre todo la resistencia a la insulina, que aparecen en pliegues con un aumento del cuadriculado, una hiperpigmentación, que mejora cuando uno trata la metabolopatía. El tratamiento dermatológico prácticamente no da resultado, buscando siempre mejorar la parte estética. Lo importante es que si nosotros tenemos una lesión en pliegue, pruriginosa o no pruriginosa, si acompaña con pústula o no con pústula, pero siempre que tengamos escamas, tenemos que pedir un micológico directo y cultivo de la lesión. Y si tenemos una lesión pústulosa o que no tiene escamas, pedir siempre un bacteriológico para descartar eritrasmas o estas psoriasis pústulosas, que si bien son poco frecuentes, pero hay pacientes que pueden iniciar con estas localizaciones. Bueno, estimados colegas, vamos a ir a una pausa para que ustedes repasen mentalmente estas imágenes que habrán visto y la experiencia que ustedes tengan y busquen la información necesaria. En un momento, continuamos. Gracias. Gracias.